Los medicamentos que nos tomamos antes han estado testeados en seres humanos mediante ensalos clínicos y antes se han probado en laboratorios de tecnología molecular en diferentes líneas, celulares y animales. Pero claro, estos medicamentos hay que fabricarlos y se fabrican en laboratorios de química orgánica como este que tenemos aquí. Para fabricarlos nos tenemos que poner las medidas de seguridad y a estas campanas de flujo laminar que evitan que los gases salgan hacia afuera. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Mantas alfantosas para controlar la temperatura, balones de vidrio donde se hacen las reacciones utilizando también estos agitadores magnéticos, líneas de batido, gases específicos y por supuesto un lugar donde tirar aquellos disolventes y residuos para poderlos reticlar y no dañar la naturaleza. ¿Quieres ver cómo fabricamos esos medicamentos? Pues quédate con nosotros. Para sintetizar un medicamento esto es como montar una figurita de Lego. Vamos sumando piezas. Claro, necesitamos obtener esas piezas, pesarlas con absoluta precisión y para eso tenemos esta maravilla de aquí. Una balanza que llega hasta la diez milésima de gramo. Es tan precisa que tiene que estar completamente cubierta porque cualquier ligera visa variaría la medida. Y no queremos eso. Además tiene que estar completamente horizontal. Y sin vibraciones. Por eso está en esta superficie de aquí especial que absorbe las vibraciones y tiene un pequeño nivel. Necesitamos asegurarnos de que esa burbuja de aire esté perfectamente dentro de esos círculos para que la balanza esté totalmente horizontal y preparada para pesar con total exactitud. O sea, al pedido. Vamos a pesar nuestro primer reactivo utilizando este papelito de aquí. Lo colocamos en la balanza, cerramos, dejamos que se estabilice, caramos y añadimos ese reactivo. Vamos a pesar 0,2 gramos. Así que tenemos que añadir con mucho cuidado, poquito a poco, para no pasarlos. En el momento en el que nos pasamos podemos retirar un poquito sin devolverlo nunca al bote original. Y obtenemos, como veis, 0,2 gramos. Nos hemos pasado un poquito pero es tan poco que es despreciable. Así que ahora tomamos nuestro reactivo con mucho cuidado y lo añadimos al lugar donde se producirá la reactiva. Y ya lo tenemos. Vamos con la síntesis de nuestro medicamento. Aquí tenemos los reactivos. Tenemos que añadirle el disolvente para que pueda reaccionar. En este caso son 100 mililitros de agua. Los medimos con esta burbuja de aquí. Y cuando ya tenemos los 100 mililitros los añadimos en el balón. Eso es. Necesitaremos que esta reacción se produzca a 120 grados centígrados. Por eso bajamos el balón hasta el baño que se calienta a 120 grados en esta manta calefactora. Además ponemos agitación magnética. Este imán de aquí gira y los reactivos empiezan a interaccionar para dar lugar a los productos. Esto a 120 grados el agua se evaporaría. Perderíamos nuestro disolvente. Por eso tenemos esta maravilla que hay aquí. Es un condensador. Los vapores de agua pasan por aquí y se van enfriando gracias a este sistema por el que va corriendo el agua y va bajando la temperatura. El agua condensa de nuevo y cae. Así puede estar las 12 horas que tiene que estar esta reacción química. Así que lo dejamos aquí trabajando y yo vuelvo mañana. Seguimos con la síntesis de nuestro medicamento que ha estado toda la noche reaccionando. Y fijaos, ha aparecido un precipitado. Ahí lo tenemos. Muy probablemente sea nuestro producto el que estamos ansiando. ¿Qué ocurre? Que claro, ahora lo tenemos que recuperar. Así que vamos a filtrarlo con esta cosita de aquí. Es un quitasato que lo hemos conectado a una línea de vacío. Abrimos la línea de vacío y esto empieza a chupar. Colocamos un papel de filtro. ¿Veis que se queda pegado? Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner todo nuestro producto, el disolvente. Se va y recuperamos nuestro producto. Va quedando nuestro producto aquí que lo vamos a rascar con una espátula para que se vaya secando. Estamos en un punto clave de la síntesis de nuestro medicamento. Hemos obtenido nuestro producto. Creemos que ha salido bien, pero no estamos seguros. Lo tenemos que comprobar. Añadimos nada, una puntita, un poquito aquí en este vialín y lo disolvemos. No necesitamos mucho. Vale. Mirad. Lo tapamos y lo disolvemos. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle una capa fina. Una reacción para ver si está ahí lo que nosotros queremos. Aquí tenemos una fina capa de sílice que nos servirá para separar los diferentes productos que hayan podido quedar en nuestra reacción. Tomamos. ¿Os acordáis? Nuestro resultado de la reacción. Y mirad. Con este capilar de aquí, esto que es extremadamente fino, cogeremos apenas una gotita. Miradlo. Ha llegado hasta aquí. Y esto lo situaremos en esta línea. ¡Oh! Ahí ha bajado. Habéis visto la gota, ¿verdad? Ya se ha secado. Bueno, ahí está el resultado de nuestra reacción química. Y ahora esto lo ponemos sobre la fase móvil. Lo dejamos apoyado. Y veis, este disolvente de aquí empieza a correr sobre la sílice y está arrastrando todo lo que había en la sal que habíamos disuelto aquí. Si nuestro producto está ahí, seremos capaces de verlo. Pero antes tenemos que esperar a que la fase móvil llegue hasta arriba. Esta placa está cubierta por un material que reacciona a la luz ultravioleta. Si nuestro producto está aquí, tendrá que haberse colocado encima de esa sustancia y tendrá que taparla. Con lo cual, tendríamos que ver una especie de mancha. Para ello, nos situamos en este aparatito de aquí, donde tenemos la lámpara que produce la luz ultravioleta y que está bien guardadita. La luz no se escapa de ahí. Colocamos nuestra cromatografía aquí dentro, bien tapadito, que no se escape la luz. Y miramos. Fijaos. Ahí está la mancha. Esa mancha significa que hemos obtenido un producto en nuestra reacción química. ¿Será el producto que estamos deseando? Seguimos utilizando nuestro medicamento. No estamos más. Aquí teníamos el resultado de la reacción. Ahora tenemos que purificarlo colocándolo todo en un valor. Perfecto. Y añadir un poco de sílica, que será esencial para el siguiente paso. Añadimos un poco de sílica. Y tenemos que disolverlo todo conjuntamente, para que quede perfectamente dentro. Añadimos el disolvente. Ventamos, que quede bien dentro. Y ahora simplemente tenemos que volverlo a secar, para poder cargarlo en la máquina, que nos permitirá purificar el resultado de nuestra reacción. Para secarlo utilicaremos un rotavapor. Rotavapor, el disco frecuente lo explica todo. Colocamos. Deja, para aquello. El rotavapor. Lo ponemos aquí. Le ponemos la pieza. Y esto empieza a rotar. Y mirar. Activamos el vacío. Estamos generando el vacío en todo el sistema, para empezar a absorber el disolvente. Y bajamos el balón, hasta el baño que está caliente. Así estamos calentando y haciendo el vacío. Con lo cual, vamos a poder eliminar de manera súper rápida, todo el disolvente, y obtener así el resultado de nuestra reacción química, mezclada con la cinta, para poder así cargarnos en el vaso de purificación. ¡Chao, la! ¡Chao, la! Todos los productos obtenidos en nuestra reacción química, ya están mezclados y secos en el rotavapor. Así que tenemos que recuperarlos. Para ello, apagamos el vacío. Y esto tenemos que encargarlo en el cartucho, que nos permitirá conectarlo a la máquina que permite la purificación. Para ello, muy sencillo, todo el polvo, todo el embudo, lo ponemos en nuestro cartucho, ahí lo veis, está todo. Tapamos, y ahora viene el vaso crítico, llevarlo a purificar a ver si aparece nuestro producto. Y esta máquina de aquí es nuestra mejor amiga, porque nos permite purificar los diferentes productos que se obtienen en las reacciones químicas que realizamos. ¿Se acuerdan? Habíamos cargado todos los productos de nuestra reacción química en este cartucho. La máquina hace pasar un líquido que empuja todos esos productos sobre esta columna de aquí. Esta columna de aquí irá separando los diferentes productos según sus características. Y gracias a que el flujo de disolvente no para de pasar, esos productos van a ir saliendo uno a uno. Esos productos van saliendo aquí, por este tubito de aquí y este churrito que va llenando los diferentes tubos. Y cada muy poquito tiempo hay un cambio y se llena el siguiente tubo. Así, a medida que los productos van saliendo uno detrás del otro, se van colocando en los tubos. Y podemos así separarlos. Los hemos purificado. Y por lo que parece, tenemos un gran pico aquí. Es decir, que hemos obtenido el producto esperado. ¡La reacción ha funcionado! En los laboratorios de química orgánica, los productos no los podemos guardar de cualquier manera. Necesitamos estos armarios especiales, armarios de seguridad. Tienen un extractor que va extrayendo todos los vapores que se generan y están aplicados con materiales resistentes. Resistentes, por ejemplo, a los ácidos que guardamos en ellos. Eso sí, es cierto que hay algunos materiales, pues como por ejemplo el gromo, que cuando genera sus vapores y van saliendo, van oxidando todo lo que se encuentran a su paso. Fijaos cómo cada vez esto está más oxidado. Por eso es tan importante guardar los productos en armarios como este. Y también tenemos un armario especial para los productos inflamables, como este de aquí. Es un armario totalmente único que hace el grosor de la pared. Así ponemos todos los disolventes inflamables aquí dentro y si hay un incendio, estamos seguros. Y lo único que hay que hacer es salir tú para protegerse. ¡Gracias!